Aquí estamos arribando y cantando, porque la UFM nos tiene bailando, con la mejor música y los programas, como tiempo fuera el especial de la semana. Comenzamos la mañana en la frecuencia, con las noticias para la audiencia, desde Santa Ana para el Congo, solo pedila y yo te la pongo. Marcame la línea y te complazco, y si no la tengo, yo te la canto, es nuestra línea al dar el poder, 24403333. Desde la UNASA, 4.9, hasta tu casa, 4.9, a donde vayas, 4.9, UFM, UFM. Desde la UNASA, 4.9, hasta tu casa, 4.9, a donde vayas, 4.9, UFM, UFM. Ahora conéctate en la web, UFM94.9, arroba hotmail.com Claro que, claro que sí papá